Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo que me hace muchísima ilusión hacer, porque al contrario que otras veces, la navaja que hoy traigo es un regalo de un gran amigo. Un regalo que me ha hecho por mi cumpleaños, que como muchos supisteis, no sé cómo, hace unos días fue mi cumpleaños, y muchos de vosotros me dejasteis mensajes en YouTube felicitándome. Y repito, no sé cómo supisteis que era mi cumpleaños, pero acertasteis. El 4 de febrero fue mi cumpleaños, y repito, un gran amigo me hizo este regalo. Una pieza no Victorinox, que me hace muchísima ilusión, ya que como muchos sabéis y digo en este canal, bueno, pues poquito a poco me estoy haciendo una colección de navajas no Victorinox que me vuelven loco. Así que chicos, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros un modelo nuevo de la marca Boker, concretamente el modelo Tech Tool, G-I-T-D, en color orange. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí, y como veis, esta Boker Tech Tool viene presentada dentro de esta cajita de color blanco, una cajita de cartón. Pertenece a la serie Boker Plus. Bueno, los que obviamente sabéis de cuchillería sabéis que existen varias series dentro de Boker Plus. Y voy a repetir, como siempre, algo que dice Boker y que no digo yo, lo dice Boker. Y es que la serie Boker Plus puede estar fabricada tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en Asia. Concretamente no sé dónde está fabricada esta Tech Tool que os enseño, pero creo, creo, creo que puede ser en Estados Unidos. ¿Por qué? En este lado de la caja vemos cómo los datos que nos vienen son los de Solingen, ya que Boker obviamente es una empresa asentada en Solingen. Pero si nos vamos a la parte de atrás, viene también Boker USA. Entonces eso no sé si hace y nos da una pista de que esta, como bien dice Boker, pudo ser fabricada en Estados Unidos. La verdad es que en la página web no lo pone, siempre lo dejan un poco a interpretación de cada uno, pero bueno, simplemente quería comentaroslo. Vamos a sacarlo de la cajita, por ahí tenéis el modelo en concreto y por aquí tenéis la referencia. Así que, bueno, aquí la referencia y pone Europa también, pero bueno, será la referencia que se le da. Bueno, no sé. Vamos a sacarla de la cajita, cajita por ahí y como estáis viendo viene envuelta en este papelillo que también hace mención a que es una Boker Plus, ¿vale? De la serie Boker Plus. Bueno, aquí la tenemos, eso por ahí. Y bueno, lo primero que nos llama la atención obviamente es el color de sus cachas. El color es naranja, ¿vale? Quizás en la mano sea un poquito más asalmonado, pero a través de la cámara creo que la estáis viendo naranja, naranja. Es un color muy, muy chulo. Una vez que la tenemos en la mano nos llama la atención que es una navaja muy ligera, pero muy, muy ligera. Así que nada, una vez vista así de un vistazo rápido y cogida en la mano, vamos a verla al 100%. Lo primero que nos llama la atención obviamente es también su sistema de apertura, que como estáis viendo es a dos manos. Necesitamos las dos manos para poder abrirla. Y el sistema de apertura es el de uña. Debe ser de los más antiguos que existen. Así que de esta manera abriríamos esta Boker Tech Tool, que es una pasada. O sea, es una pasada. Desde que me la regalaron hace escasamente 4 o 5 días la llevo en el bolsillo y apenas la anoto. Y funciona muy, muy bien. Vamos a fijarnos en su hoja, que es de estilo, ahí está, Drop Point. ¿Vale? Como veis en el centro más o menos de la hoja nos dice que es de la serie Boker Plus. Y si nos vamos a la parte de atrás ya nos dice, o ya nos da una pista, o ya nos dice claramente el acero en el que está fabricado esta Boker Tech Tool. Y es 12C27, ¿vale? De la casa Sandvik sueca. Este acero, según la página web de Sandvik, que a partir de ahora voy a empezar a daros sus características y ponerlas por ahí en la pantallita, ¿vale? Para que veáis su composición, la composición de cada acero que enseñe. Posiblemente os lo deje por ahí. Este Sandvik, o sea, este 12C27, según Sandvik, es un acero al cromo inoxidable. Una vez, después del tratamiento térmico, las características principales de este acero serían que tiene muy alta dureza, buena resistencia a la corrosión y muy alta resistencia al desgaste. Y se suele utilizar para cuchillos de caza, pesca, navajas de bolsillo. ¿Estamos hablando de un acero premium? No. ¿Estamos hablando de un acero malo? No. Estamos hablando de un acero normalillo, tirando a bueno y que ya os digo que está muy extendido en el mundo de la cuchillería. Sobre todo eso, en las navajas de bolsillo. Es un acero que va bastante bien. La verdad, para el precio que tiene, va bastante, bastante bien. Vamos a fijarnos ahora en su sistema de bloqueo. Y es el sistema de bloqueo Slip Joint. Es exactamente el mismo, o prácticamente el mismo, que llevan las Victorinox, ¿vale? Es un mecanismo de bloqueo. En este caso no posee un mecanismo de bloqueo mecánico, ¿vale? Pero simplemente para cerrarla, lo que tenemos que hacer es utilizar la fuerza para poder desbloquear ese sistema de bloqueo Slip Joint. A mucha gente no le gusta porque no lo considera que sea un bloqueo. Bueno, pues no está mal. Ya sabéis que en algunos países se tienen que realizar navajas con este sistema de bloqueo porque el que bloquea, el que lleva sistema mecánico, no está permitido, ¿vale? Así que sistema de bloqueo Slip Joint. Repito, el mismo, prácticamente el mismo, que llevan las Victorinox. Vamos, cómo no, cómo no, a fijarnos en sus cachas, que posiblemente sea lo más llamativo de esta navaja. Aunque si no lo habéis visto, os guardo un pequeño secreto para el final. Y es que las cachas están fabricadas en un material sintético, más o menos lo que sería un plástico. Pero, 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 lo que hace diferente a esta Tech Tool es que sus cachas son reflectantes. Pero es que reflejan, o sea, reflectan una barbaridad. O sea, si la perdemos en la oscuridad, ya os digo que la encontráis fijo. Porque en cuanto la alumbréis con una linterna, brilla, que vais a alucinar. He traído otra, obviamente, Victorinox, que también brilla en la oscuridad, para que comparéis las medidas y veáis que prácticamente en la mano esta Tech Tool sería una Victorinox. O sea, exactamente igual. Creo que se sacan 2, 3, 4, 5 milímetros de altura nada más. Fijaros, pues unos 5 milímetros, ¿vale? Pero en sí la navaja es prácticamente la misma. Y el sistema de bloqueo, como os digo, es lo mismo. No es mecánico, pero bloquea, ¿vale? Vamos a compararlas, vamos a hacer una comparativa, a ver cuál alumbra más en la oscuridad. Porque, ya os digo que vais a alucinar. Vamos a cargarlas. Yo tengo la luz aquí arriba, espero que la cojan bien. Espero, voy a levantarlas bien. Si no, lo que podemos hacer también, si me dejáis un minuto, esto no lo tenía preparado, podemos darle... ¡Qué desastre, Marcos! ¡Qué desastre! Podemos darle un poquito con la linterna, ¿vale? Para que veamos si cargan o no. A ver cuánto cargan. Bueno, vamos a darle un poquito con la linterna. Ya os digo que si la arrimamos aquí arriba, que es donde tengo la luz, tiene que cargar una barbaridad. Y vamos a apagar la luz. A ver cuánto alumbraron. A ver si no la lié. ¿Y cuánto alumbran? ¿Cuál de las dos alumbran más? Ahí las tenéis. ¡Wow! Es una pasada porque no había hecho la comparativa, ¿vale? Fijaros que la... La... La Victorinox, pues da en un color más verde, más amarillento. Pero ya os digo que esta... O sea, fijaros cómo alumbra. O sea, que la Boker alumbra como si fuese una auténtica linterna. Fijaros a ver si esta... Bueno, alumbra en color verde, pero obviamente al tener color amarillo, pues... O color blanco, un blanco amarillo, pues obviamente hace que... Bueno, fijaros cuando giro la mano, fijaros. O sea, increíble cómo alumbra. Así que esta Tech Tool me vuelve loco entre otras cosas por eso. Porque a una mala casi la podemos utilizar de linterna. Bueno, obviamente... Espera que se vuelve loca la cámara. Obviamente tendríamos que cargarla primero. Pero al fin y al cabo, si la perdemos, si la llevamos, por ejemplo, a una actividad que puede irnos muy bien, como puede ser la pesca. Si la perdemos en un día de noche pescando en la mar, pues obviamente en cuanto le demos un linternazo, se vería a leguas, ¿vale? Es increíble lo mucho que alumbra esta Tech Tool. Luego, vamos a ver otra cosa bastante importante que veríamos en la parte de atrás. Y es este clip que se puede colocar en ambos sitios, ¿vale? O sea, en los dos sitios. Es un clip bastante fuerte, bastante robusto, que hace que llevemos nuestra navaja de manera muy, muy segura en nuestro bolsillo. Y vamos con la última característica de esta Tech Tool. Y es, supongo que ya os habréis dado cuenta, pero y es el rompevidrios que lleva en la parte posterior, ¿vale? Ya sabéis, una herramienta, por así decirlo, de rescate. Si necesitamos romper una luna del coche, no la luna delantera, porque con esto, obviamente, sería imposible, yo creo, ya no romperla, sino tirarla abajo, ¿vale? Así que, esto es para romper una luna de las que rompen, no de las delanteras que ya sabéis que no se hacen en pedazos, no, no. De las que rompen, de las que se hacen en mil pedazos para poder salir, en caso de un accidente o cualquier cosa. Cogeríamos nuestra Tech Tool de esta manera y daríamos golpes. O bueno, con un golpe seco en principio debería de romper. Así que, nada, yo que sé, pues es una herramienta extra que trae esta Tech Tool y que me ha vuelto loco también. Bien, no sé, ¿posiblemente nunca lo use? Posiblemente, pero en sí está muy bien que tengamos ahí, pues, esa herramienta que en un momento de emergencia, pues, la podamos usar. Y ahora sí, como siempre, pasamos a ver sus especificaciones técnicas de una manera distinta a la habitual, pero al fin y al cabo, son sus especificaciones técnicas. Es una navaja muy ligera, como ya os dije antes, pesa solamente 50 gramos. Su longitud total es de 167 milímetros, con una longitud de hoja de 71. Su longitud cerrada es de 95 milímetros, con un grosor de hoja de 2,3. Pues nada más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado esta Boker Tech Tool y queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. No olvidéis también, si os ha gustado el vídeo, dejarme un like y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Así que nada más, daros las gracias como siempre por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, aprendiendo yo de vosotros y los más novatos un poquito conmigo, solamente un poquito. Así que nada, ya está. Hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!